... Nos faltó ese aliento de la gente que siempre tenemos, que se siente. Escuchábamos de afuera los bombos, los gritos, no sé si... ...me imagino que estaban ahí afuera por los que escuchábamos. Realmente yo lo siento en la calle, en todos lados el aliento de la gente, para nosotros es muy importante, esperemos que esto no vuelva a pasar porque jugar así con la cancha vacía es triste. Así que necesitamos a la gente, sobre todo cuando jugamos acá. La gente ha ido a Antofagasta, ha ido a todos lados, a Cobresal, a todos lados, y también este triunfo para ellos. Nosotros trabajamos mucho la tendencia de pelota, mucho los circuitos de pases, y bueno, eso también se ve reflejado, creo que estuvimos muy ordenados en el momento de tenerla, no la perdimos tanto, cosa que hacía que no nos agarraban tanto de contragolpe, cada vez que la perdimos estuvimos bien parados cada vez que nos agarraron, excepto una vez en el primer tiempo. Así que realmente creo que hicimos un partido muy bueno. Igualmente el equipo se defendió bien, más allá de alguna situación de un centro, no tuvimos grandes situaciones de riesgo. Defendimos bien, Hans jugó un partido, bueno, en todo el equipo en general jugó un partido extraordinario, así que por supuesto que ellos al venir perdiendo no hacen el gol y creo que es una de las pocas jugadas que tuvieron en todo el partido. Entonces eso les dio un poco de ánimo para venirse para arriba. Nos defendimos, nos defendimos bien, y cerramos el partido creo que justamente ganándolo. Y creo que no merecíamos terminar de esta forma por lo que habíamos hecho durante el partido. Pero bueno, es algo que creo que nos viene pasando del semestre pasado y es algo que tenemos que hablarlo y verlo para corregirlo porque era un partido totalmente que teníamos dominado, donde la pelota era nuestra y terminamos sin tener la pelota, tirando pelotazos, y bueno, ellos con gente grande arriba empezaron a meter delanteros y esos despejes empiezan a ser complicados. Pero bueno, hoy había que ganar, era importante empezar sumando y lo hicimos. Sí, creo que dentro de todo intenté ayudar al equipo, aguantar mucho la pelota, que es lo que me pedían, y darle un poco de respiro al equipo. Me faltó, no tuve tantas ocasiones de gol, pero bueno, hoy era un partido de lucha, de aguantar la pelota, darle respiro y creo que eso lo pude hacer bastante bien. Era importante, lo hablamos ahí dentro de la semana, empezar ganando, dejando los tres puntos acá en casa, para olvidar lo que fue el campeonato pasado, que fue muy triste, así que desde el primer partido era muy importante ya dejar los tres puntos en casa, dejarlo todo en la cancha, para que después no nos reprochemos nada. Fue un partido controlado, donde siempre tuvimos la iniciativa, creo que hicimos un buen primer tiempo, después con el resultado a favor, por ahí equivocamos el camino y le dimos alguna opción al rival, pero que en líneas generales hicimos un mejor partido que el rival y tuvimos claras situaciones, ¿no? ¿Qué te pareció la falta de público? Triste, triste, porque la verdad que un partido de un campeonato donde se juegan tantas cosas, es importante que esté el público, no solamente nuestro, de todas las instituciones, así que, pero bueno, habrá que corregir eso para que no vuelva a suceder. Sí, contento, contento de arrancar de esta forma, ganando, es importante, así que, que ahora pensar en el partido que viene. ¿Cómo fue la entrada de Pablo Calandre después de tanto tiempo? Sí, la verdad que para mí es muy feliz que él haya vuelto, es un jugador muy importante para nosotros, anímicamente nos ayuda mucho, entonces, feliz con la vuelta de él y la verdad que anduvo muy bien. Controlado hasta los últimos minutos, se complicó un poco después del gol de ellos, porque bueno, creo que lo vimos por ahí muy cómodo cuando íbamos dos a cero, sabíamos que podíamos ser tercero, por ahí el cuarto, y el gol de ellos nos vino con un baldazo a agua fría, y creo que ahí nos replegamos muy atrás, y bueno, ya le seguimos espacio, le seguimos la pelota, y creo que ahí se nos complicó, pero bueno, después en general, el análisis del partido para mí es muy bueno, creo que demostramos que tenemos potencial para ser protagonistas de este campeonato. Justo en la jugada que tuve yo pude concretar que fue también muy justo, y muy bueno para el equipo que necesitaba convertir, y bueno, después ya te digo, en el segundo tiempo, por ahí se nos complicó en el último, por momento en un tramo del partido, que nos ganó la mitad de la ganchas, la segunda pelota, y creo que ahí como que ellos manejaron el ritmo a lo último, y tuvieron sus situaciones, pero bueno, tranquilo y contento, porque logramos un triunfo importante. No, muy contento, lo que venía esperando hace mucho tiempo, y se dio hoy día, gracias a Dios, y con un triunfo. ¿No es buen año, no? ¿Por ir a dejarle la tarjetita al líder? Sí, no, es que acostumbrado con la juvenil, a entregarle la tarjeta al Leinman, y se confunde un poco, pero no, parte de... Pero un poco de minutos, pero no olvidales, ¿no? Sí, o no, quedan los buenos momentos nomás, y los minutos son detalles, de a poco esto. ¿Qué le pidió Facundo en ese instante? No, hay que ayudar a López, no va a la orilla a marcar y... Creo que podríamos haber controlado de mejor manera el partido, después terminamos sufriendo un poco, pero también es bueno, cuando se gana así, uno celebra de mejor forma. ¿Un poco lo personal, la posición que a lo mejor pueda tener en la iniciación titular? ¿Cómo lo ves? ¿Dónde te sientes más cómodo? No, eso el cuerpo técnico lo decidirá, yo puedo jugar en distintas posiciones, ya el cuerpo técnico verá en qué posición yo puedo ayudar mejor al equipo.